La presidenta Cristina Fernández de Kirchner conmemoró los 60 años de la creación de la televisión argentina en el predio de la ex ESMA, donde se radicarán los estudios de los canales Encuentro, Paca Paca y próximamente Tecnopolis TV. Y el gran impulso que le ha dado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a la televisión pública, Néstor Kirchner en su oportunidad con el ministro Filmus creando el canal Encuentro, después se añade el canal Paca Paca, después se añade el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es el canal Tecnópolis y otras señales y antenas satelitales y la ley de servicios audiovisuales y una cantidad de agencias del Estado y privadas que piensan en un periodismo que no se independice de la verdad. Es un canal muy querido, desde Ocupas, bueno, lo produjo este canal, Contra las Cuerdas, la peli de San Martín que fue una peli que mucho tuvo que ver con la televisión pública, la verdad acompañando este festejo acá de 60 años de televisión pública que está pasando un momento maravilloso, sin duda, ¿no? Se está diversificando la televisión pública de una manera notable, así que acompañando ese proceso también. Mi experiencia en la televisión pública, fantástica, primero y principal porque el programa que hago, que es MP3, tuvo esa posibilidad de estar al aire, que la gente pueda conocer cosas que a lo mejor en la televisión general no se estaba viendo, no había otro tipo de... Era una isla, en un momento era como una isla dentro de la programación que había o que la gente estaba mirando. Día a día, mes a mes, año a año, la gente también cobra interés en ver otro tipo de televisión. Y creo que eso pasa con lo que es la televisión pública, con lo que es Canal Encuentro, lo que es paca-paca para los chicos y no tan chicos también. Y bueno, lo que va a ser el futuro de Tecnópolis TV también, que bueno, eso todavía nadie lo sabe, pero es lo que se viene también para darse a conocer. Muy emocionante, la verdad que muy emocionante, hasta las lágrimas, poder ver la primera emisión con Evita, fue realmente emotivo, y la señora presidenta, una corazonada total. Así que estoy muy feliz de que me hayan convocado, de poder estar acá, junto con gente maravillosa, y bueno, acá estamos muy emocionados. La verdad que estoy muy feliz con el país como está, y viví el acto de la presidenta como un espectáculo para disfrutarlo y para prestar mucha atención, con mucha conciencia, por supuesto. ¡Gracias por ver el video!